Si Nakamas, si habéis leído bien el título, habéis leído bien. Buenos días Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo vídeo del Rincón del Nakama. Meses, hacía Nakamas, meses que no había esta sección en el canal, que no traía esta sección, pero por una razón. Y es que cada vez que entraba al correo del Rincón, pues para ver teorías, sinceramente y con todo el respeto del mundo a esa gente que manda las teorías, no me convencía ninguna, siempre intento que tengan un mínimo de coherencia y nivel, pues para que sea de interés para la gente y la verdad es que me ha costado bastante encontrar alguna. Pero bueno, ya estamos aquí, no vamos a mirar al pasado y bueno, pues ¿en qué consiste el Rincón del Nakama? Pues primero consiste en explicar en qué consiste. Los de toda la vida que veis aquí el Rincón del Nakama desde hace tiempo, sabéis que si no explico qué es el Rincón del Nakama, no me quedo a gusto. Y como hay bastante gente nueva en el canal desde el último Rincón del Nakama, allá vamos. Es una sección de mi canal en la que vosotros los nakamas enviáis a rincón delnakama.gmail.com pues vuestras teorías sobre cualquier cosilla, sea un tema actual, un tema que ya ha pasado pero todavía no se ha revelado, digamos, ese misterio o lo que sea. Y lo mandáis a este Rincón y al tiempo, con mucho retraso, pues el Tito V viene aquí y si es una buena teoría, ¡pah! La comenta y luego da su opinión al respecto. Estaréis un poco impactados con el título porque, a ver, la verdad es que, obviamente, tú lees eso y no te lo crees. Pero bueno, vamos a ver qué cuenta nuestro querido Nakama y después sabréis mi opinión porque no siempre estoy de acuerdo. Me puede parecer una buena teoría pero no estar de acuerdo con ella, que puede ser el caso o puede que no. Primero pasemos a la introducción y a la teoría y luego ya veremos qué dice el Tito V. ¡Vamos a ello! Buenos días, tardes o noche quinto. Soy Martí y te traigo una teoría que se me ha pasado por la cabeza después de leer los capítulos 954 y 55 del manga. Es sabido que dentro de poco tendrá lugar la batalla que cambiará el curso del mundo de One Piece, la gran guerra durante el Festival del Fuego en Onigashima. En esta guerra se enfrentarán dos tripulaciones de Yonko, 30.000 personas, contra de momento 4.200, que van a ser más si contamos los prisioneros y la muy probablemente llegada de la gran flota de los Mugiwara. Aún así estaríamos hablando que el ejército de Luffy y compañía no va a llegar ni a la mitad del Kaido más Big Mom más Orochi, entonces ¿cómo van a poder ganar? Está claro que con el Haki del Rey en ambos bandos los ejércitos se reducirán para que solo queden los más fuertes, pero aún así la diferencia va a ser proporcional y estará muy descompensado. Es ahí cuando hay que empezar a pensar obligatoriamente en que tienen que venir más aliados y muy fuertes para combatir la tiranía del país de Wano. ¿Pero quién? ¿Los revolucionarios? ¿Sangs? Mi apuesta es que va a ser ni más ni menos que la Marina. He aquí mis argumentos. El gobierno mundial quiere estabilidad de poder en el mundo y con la recién alianza de los Yonko y que se acaba de demoler el sistema de los Ichibukai, esto lo acabo de añadir yo pero quedaba bien, dicha estabilidad se verá descompensada ya que los dos juntos podrían acabar con la Marina y ocasionar muchos problemas por el nuevo mundo. Entonces se verían obligados a actuar delante de semejante peligro. De la alianza de Yonko se pueden enterar porque recordemos que pueden escuchar las conversaciones entre Dende, Mushi, de tanto Big Mom como de Kaido y porque el CP0 está en Wano. Y bueno, tras el 956 que obviamente nuestro Nakama no lo había leído para ese momento, no sabía que X-Drake es un infiltrado y directamente ya les ha contado a la Marina todo lo de la alianza. Sigamos. Llegados a este punto, ¿qué mejor momento para intentar frenar esta alianza que en la guerra que se dará en Onigashima? La Marina por sí sola no podría contra las dos tripulaciones pirata, pero junto con la alianza Mugiwara, Mink, Samurai, Supernovas y un largo etcétera, a lo mejor sí. Además, hemos de tener en cuenta que Akainu, por lo que vimos al principio del arco, le tiene cierto miedo a los samuráis, por lo tanto sería una muy buena jugada tenerlos del mismo bando. Saldrían ganando todos, Luffy por derrotar a los dos Yonko y estar más cerca de ser el rey de los piratas y conseguir el tercer Road Poneglyph, los habitantes de Wano por recuperar la dinastía de los Kozuki y librarse de la tiranía, y la Marina por deshacer una alianza de extrema amenaza en el mundo. Ahora bien, ¿van a querer aliarse ambos bandos? Pues yo creo que sí, realmente Luffy y compañía necesitan a la Marina y la Marina los necesita a ellos. Estamos hablando de dos Yonkous, es una locura. Además, en la Marina no todo el mundo es tan odiado por los Mugiwaras como Akainu. Gente como Fujitora, Kobi o el Mepo se podrían entender fácilmente con ellos. Y por los habitantes de Wano, todo lo que sean refuerzos para acabar con Kaido y Orochi es bienvenido. Para acabar, decir que Luffy actualmente está al nivel de Katakuri o incluso superior. Es decir, la persona supuestamente más fuerte del bando está aproximadamente al nivel de un comandante de Yonkou. Entonces, ¿cómo va a ser posible derrotar a dos tripulaciones de Emperadores del Mar? Sí o sí tiene que llegar algún refuerzo más fuerte y nombroso. Hasta aquí mi teoría, espero que te haya gustado. Saludos y viva One Piece. Viva One Piece, Nakama. Y hasta aquí llegaría la teoría de nuestro Nakama Martí. La verdad es que creo que no es tan mal estructurada la teoría porque a mí me parece una barbaridad. Realmente, con todo el respeto del mundo, me parece una barbaridad pensar que la Marina liderada por Akainu... Porque si la llega a liderarse en Goku, Garp, Kobi, Fujitora... Vale, pero que liderada por Akainu aceptase aliarse con los Mugiwara y demás. Y que los Mugiwara, Luffy, aceptase aliarse con la Marina me parecería una locura. Pero la verdad es que por cómo lo has planteado, está bien estructurado. Eso sí, yo discrepo con la teoría, no estoy de acuerdo, no creo que se vaya a liar la Marina. No podemos descartar nada, además de por el factor de... ¡Es que Konoda nunca se sabe! También, pues porque es verdad que Luffy ahora, por muy fuerte que sea... Que tú has comentado que es más o menos del nivel de Katakuri. Yo creo que con el entrenamiento que ha tenido Luffy aquí en Wano ya ha superado con creces a Katakuri. No creo que esté todavía al nivel de Big Mom o de Kaido, eso es verdad. Pero ahora le viene Katakuri y Luffy le revienta. Pero es cierto que todavía le queda para llegar a un Yonkou. Pues claro, a dos Yonkou encima que están ahora aliados. Es verdad que sí que vendrían bien refuerzos, no creo que sea la Marina, por las siguientes cosas que voy a comentar. Es cierto que la Marina y el gobierno, que obviamente ya están enterados gracias a X-Drake de esta alianza, obviamente les va a preocupar. O sea, si ya tuvieron problemas para parar a un Yonkou como fue Shirohige con toda la Marina, pues dos Yonkou, aunque sean un pelín más débiles que Shirohige o de algo parecido, son dos Yonkou con toda su tripulación, con Orochi, con no sé quién. Obviamente es un problema y los va a preocupar, pero no por ello creo que vayan... No creo que vayan a perder la calma ni a querer iniciar una guerra prácticamente imposible de ganar. No van a perder la calma. A la hora de planear cómo derrotar a tu enemigo o estrategias y demás, va más allá de la fuerza de, venga, pues vamos a mandar a 20.000 millones de hombres y vamos a pelear y a derrotar. Las estrategias, no solo en One Piece, en la vida real de batallas y todo, funciona más que a la hora de la propia batalla con las estrategias que hay detrás de infiltración, de filtrar información, de traicionar... Esas cosas pueden ser incluso más influyentes que la propia batalla que se vaya a dar de manera directa. De hecho, Kinemon dijo que 30.000 contra 4.000. Hay que intentar evitar el duelo directo y hacerlo de otra forma. Hasta en One Piece se ve que la estrategia y en Marineford también se vio que lo es todo. Y eso, tanto la marina como el gobierno mundial lo tienen increíblemente bien preparado y se puede ver, sobre todo, a la hora de ver los infiltrados que tienen en todos los grupos influyentes relacionados con Yonkous o con el Bajo Mundo. Doflamingo tenía a su hermano de infiltrado, a Rosinante, a Corazón. Estaba infiltrado en la marina y, obviamente, Doflamingo es un tío que está relacionado con los Yonkous, con el Bajo Mundo. Es un tío influyente. Pues bien, la marina sabía casi todos los pasos que iba a hacer gracias a Corazón. Big Mom también tenía un infiltrado. Stussy, la miembro del CP0 que estaba invitada a la boda porque se supone que está en el Bajo Mundo, pues bueno, también está infiltrada, tanto donde Big Mom como en el Bajo Mundo, supuestamente en un prostíbulo siendo la jefa de todo. Recientemente nos acabamos de enterar en este último capítulo que X-Drake es el infiltrado de Kaido. Es decir, también tiene Kaido un infiltrado en su tripulación. Ahora mismo, en el último capítulo, también vimos que Morgans, un tío que maneja información, que vale que no sea del todo del Bajo Mundo, ni que esté relacionado directamente con los Yonkous, pero es un tío que, obviamente, maneja la opinión pública. Todo el mundo, si Morgans quiere, todo el mundo se puede enterar de algo, sea verdad o falso. Por eso, hemos visto en este último capítulo que un miembro del Cyper Pool también estaba infiltrado en el recinto donde se manejan las noticias de Morgans para poder ocultar o mostrar la información que el gobierno quiere. Y por último, no sabemos si donde Shanks hay un infiltrado. Al ser una especie de tripulación más diferente a todas las demás, más pequeña y tal, no creo que haya, pero en donde Kurohige también tenemos un sospechoso, Aokiji. Obviamente, un tío que ha sido almirante. Muy probablemente no sabemos si miembro de los S.W.A.R.D. también, donde está X-Drake y demás. Si de esa forma, o perteneciendo ahora a un Cyper Pool, siendo todavía un almirante, pero que está ahí como infiltrado, pues como X-Drake, que se supone que dejó de ser contra almirante y realmente sigue siguiéndolo, de una forma u otra es muy posible que el gobierno y la marina se hayan preocupado para infiltrar a un hombre en las filas de Kurohige y sea Aokiji. Es decir, la marina lo tiene todo muy bien planeado, estratégicamente hablando, para prevenir y saber los movimientos de los Yonkou. Y eso se ha visto en este último capítulo, que ya saben de la alianza. Desde el momento en el que X-Drake informó a la marina, seguramente tomen la decisión que vayan a tomar, ya están planeando cosas, ya estarán pensando qué hacer, si ir a atacar, como tú bien mencionas, y aliarse con las tripulaciones piratas de Wano, si esperar y que se den de hostias entre ellos, cualquier cosa, pero ya estarán manos a la obra. Eso sí, como he mencionado antes, yo descarto el hecho de que se vayan a aliar, porque tanto Luffy, que tiene un odio terrible a Akainu, obviamente mató a su hermano, como el propio Akainu, que es el tío que más odia a los criminales del mundo seguramente, y que es ahora mismo dentro de la marina el máximo mandatario, que a no ser que el gobierno mundial le ordenase a la marina hacer eso, Akainu, por su propia voluntad, digamos, no va a bajarse los pantalones y aliarse a lo que más odia del mundo, que son los piratas y los criminales. Hasta haberme enterado de la alianza de Big Mom y Kaido, mi teoría siempre era que tirando ya para la recta final de Wano, sí que iba a aparecer la marina. Es más, que iban a aparecer Akainu y Kizaru, los dos almirantes que no han participado en el reverie. Lo creía porque solamente Kaido iba a ser el enemigo, y vale que costaría también, pero al igual que pudieron ganar a Shirohige, podrían ganar a Kaido, ya teniendo en cuenta que estaría debilitado por todos los enemigos de la gran alianza. Pero, ¿qué pasa? Tras habernos enterado de la alianza, yo creo que ya la marina va a cambiar los planes y va a optar más bien por el desentendimiento. Es decir, se van a desentender de este asunto porque Wano es un país cerrado que realmente no influye para el gobierno y la marina. Entonces, hasta que tengan unas noticias que yo creo que van a tener, que ahora comentaré, van a optar por desentenderse del asunto. Aunque la marina no esté presencialmente en el país de Wano, está X-Drake, está el CP0. Obviamente se van a enterar de todo lo que pase. Y claro, ¿ellos qué esperan? Pues esperan que la alianza pierda, que los Mugiwara mueran. Y cuando ya estén únicamente Kaido y Big Mom, si uno de los dos no ha muerto, pues seguramente creerán que se van a dar de hostias entre ellos y que se autodestruirá todo el país de Wano, por decirlo de alguna forma. Pero Nakamas, por muy inesperado que sea One Piece, sabemos que eso probablemente no sea así. Sabemos que la alianza Junko probablemente perderá y los Mugiwaras ganarán. Y esas serán las noticias de las que estoy hablando, que el gobierno mundial y sobre todo la marina se enterarán y harán que tengan que cambiar de planes. Los dos Junko derrotados, tal vez muertos, aquí será cuando la marina sí que querrá entrar. De lo que iba a ser un desentendimiento de que bueno, que todos se den de hostias a ella, hagan un Royal Rumble y se olviden de todo. Pues pasará de eso a la sorpresa. Mugiwara no Luffy y la Gran Alianza han derrotado y tal vez matado a Kaido y a Big Mom. Ahí la marina sí que quiere entrar al país de Wano y coger los cuerpos de los Junkos y bien o llevarlos a Impel Down o quedarse con ellos en caso de que mueran o cualquier cosilla. Y de paso, obviamente es una guerra que habrá consecuencias también para los Mugiwara y los aliados y aprovecharán y pues igual, si van con 25 buques de guerra a Lobaster Call también, pues intentarán capturar a todos los Supernova, a los, pues al final, a piratas. Intentarán capturar todo aprovechándose de toda la destrucción que ha habido ahí. Con lo que para mí, sí, la marina aparecerá en Wano tirando para la recta final pero no como aliados sino como unos enemigos más. Eso sí, obviamente, que haya una guerra entre la marina y los aliados o lo que sea. Después de haber enfrentado a dos Junkos, obviamente, solo hay un destino para los Mugiwaras y demás y es que perdiesen porque la marina vendría con todo. Entonces, aquí entra el factor fácil, digamos, que es que pase algo un estilo Sanks 2.0 de Marineford que aparezca, pues ya sea Sanks, ya sea incluso el propio Gorosei o sea quien sea que venga a poner paz y a decir que ya basta. Han conseguido el objetivo que querían, han conseguido el cuerpo de dos Junkos, los encierran en Imped Down o los matan o si ya están muertos se los quedan, lo que sea y que ese era el principal objetivo. Esto es algo que incluso el propio gobierno mundial si aparece el Gorosei de repente podrían intentar provocar eso. Es decir, no vamos a coger aquí a todos y a la mierda sino que las cosas por su momento porque la balanza sigue estando ahí temblando. Y esto lo menciono porque creo que Wano puede tener un final muy alborotado después de la derrota de Kaido y Big Mom apareciendo a la marina pero creo que es un arco que tiene que acabar con calma y como de manera bonita digamos. Al final Momonosuke tiene que heredar el Shogunato. Luffy tiene que curar toda la hambruna de todo el país. Seguramente Chopper y Law o solamente Chopper de una forma u otra yo creo que con los cerezos ya que está relacionado con Chopper conseguirán curar toda la mierda de las Smilies que ya es un tema que sin querer estábamos olvidando un poquito pero es un problema real dentro de Wano que todo el pueblo de Disu y demás se consiga curar de esa enfermedad o ese síndrome que produce las Smilies. Es decir Wano no puede acabar como por ejemplo Dressrosa que acabaron todos escapando y corriendo de la marina no puede ser así tiene que acabar bien bonito y cerradísimo diciendo wow que pedazo de arco que inicio que transición y que final y no puede acabar escapando de la marina o lo que sea pero sí que creo que vaya a aparecer la marina entonces tiene que haber alguien que como en Marineford corte el rollo a la marina corte el rollo y salve a los piratas como fue en este caso Shanks puede ser quien sea los revolucionarios no creo pues porque realmente la marina no creo que les hiciese mucho caso pero hemos visto que a Shanks le hacen mucho caso le respetan Sengoku aceptó parar la guerra por Shanks el Gorosei aceptó hablar con Shanks un pirata es decir Shanks es un tío que a pesar de ser pirata es respetado por todo el mundo y no me extrañaría que aceptasen y en principio pues hasta aquí llegaría este rincón del Nakama no sé que puede gustaros más si la teoría que ha mandado nuestro Nakama que a mí repito no me parece mala teoría pero no estoy de acuerdo con ella si os gusta más mi teoría si tenéis la vuestra obviamente aquí abajo en los comentarios la ponéis y yo la leeré encantado aunque no responda muchas veces es por falta de tiempo porque responder a todos dedicaría demasiado tiempo que no tengo pero normalmente siempre suelo leer todos o casi todos los comentarios y ya estaría Nakamas os dejo debajo mi Instagram y mi Twitter seguidme sobre todo en Instagram por favor a ver si conseguimos ya de una vez llegar a los 10.000 seguidores y poder hacer el desliza para arriba para ir al nuevo vídeo y nada más Nakamas suscribíos si todavía no lo estáis y regaladme un buen like un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!